... Presenta el siguiente programa Atma y su línea completa de electrodomésticos para tu hogar. ¡Suscríbete al canal! Ah, son electrónicos. Genial. Barro, el remis, 18 horas. Sí, lo más tarde posible. Por fin, porque me muero. ¿De qué me están temprano? Bueno, Barro, gracias. Nos vemos. Adiós. ¡Oh, qué difícil que es esto! Me encanta ir de viaje por todo el país dando clases de cocina. Pero cuando llega el momento, se me oprime el corazón, se me hace una teta en la cabeza y no sé cómo organizar mi casa y dejarlos tranquilos. Obviamente que lo voy a dejar a su abuela, a su papá, que no se va al campo esta semana, se queda acá siendo de papá. Y tenemos que ver cómo organizamos el resto de la casa. Esta valijita divina, Gladys, me consiguió. Bueno, bárbaro, perfecto. No voy a llevar mucha ropa. Son tres días apenas, está todo bien. Pero ahora queda lo peor. ¿Cómo hacer para que ellos se sientan contentos, que pueden venir un montón de amigos, que hay comida en el freezer y que está todo organizado? ¿Qué les parece si vamos y vemos todo lo que preparé? A ver si falta algo. Bueno, ya tenemos todo organizado. Miren todo lo que preparé. Las empanadas de jamón y queso, de choclo, de pollo, las milanesas, las lasañas, las albóndigas preferidas de Luchi, todo organizado. Ahora vamos a guardar todo esto perfecto, Gladysita. Sí, vamos a poner el nombre. Dale. A las lasañas las tapamos con esta hojita de aluminio. Arriba la cerramos bien, dándole vuelta el borde este. Quiero tapar una. ¿Querés tapar una? Ahora le ayudás a Gladys. Dale. Le ponemos una vuelta de film y le ponemos la etiqueta. A las empanadas le ponemos el foil que acá ya empecé a ponerle, para separarlas de una, dos o tres, de acuerdo con dos hachas. Y las milanesas también, si querés le podés poner un foil. Acá en casa las milanesas salen terriblemente, así que voy a preparar unas tartas de verdura y pollo que son riquísimas y yo creo que ahí me quedo súper tranquila. Santi, ¿me ayudás vos? Listo, vamos a hacer la tarta de verduras y pollo. Para eso voy a empezar a hacer la masa. Para hacer la masa, esta masa es riquísima. Te digo, a mí me encanta porque es crocante, tiene un gustito de aceite riquísimo y además sirve para otras preparaciones. Es un poquito complicada a veces. No hay que agregarle más de la cantidad que dice, ni más agua, ni más harina, ni más aceite. Pero si se te hace como medio engrudo que decís para dónde voy, no te asustes. Vamos a empezar. Tenemos acá cuatro medidas de harina bien perfectas de taza. Y vamos a agregar una medida de media taza de leche, que te quiero contar que también la podés hacer con agua, por si no tenés leche, qué sé yo, de repente. Y con, vamos a sacarle todo el tapón porque tengo miedo, se me caiga, y media taza de aceite. De un aceite que sea, que no tenga sabor, digamos, un aceite neutro. Puede ser un aceite de girasol, porque viste que el de maíz ya es un poquito más pesadito. Sí, o un aceite de canola, está perfecto. Bueno, le voy a poner sal también, que me encantan las masas bien saladitas. Y voy a trabajar con la punta de los dedos, tratando de unir mi masa, que se va haciendo como un grumito. La ves al principio y parece un grumito, pero después se va haciendo, amigas, las tres ingredientes. La harina, el aceite y la leche. Le voy poniendo un poquito de presión con la palma de la mano. Bueno, tenemos una masita divina, 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 a la cual dejamos descansar un ratito nomás, a temperatura ambiente, no es necesario en la heladera, y empezamos a hacer todo el relleno. Santi, ¿vamos a la huerta? Dale, que te gano, eh. Te gano. Bueno, acá estamos en la huerta, miren que linda huerta, está espectacular. Tenemos esto, perejil, cilantro, lechuga, salvia, tomillo, orégano, está bárbara. Vamos a hacer una cosa. ¡Ay, las zanahorias, San! ¿Me agarrás las zanahorias? Agarrame las zanahorias, que vamos a hacer la verdura de pollo y verduras salteadas. Voy a agarrarme unas espinacas para hacer una ensalada, para hoy, ensalada verde, para acompañarla, que me encanta. Voy a agarrar un poquito de perejil, que también está precioso, que me van a venir bárbaras para la tarta. Voy a empezar a sardeñar las verduras y a pelar las zanahorias, que están divinas. Me encanta. Ahí dejamos, nada más, lo que está bueno es dejarle apenas sacar la piel, porque es una piel súper finita, así que no hay que sacar gran cosa, que a veces, viste, con el cuchillo se te va demasiada piel. Así que, a penitas, un toque, le sacamos la pielcita. Ya terminamos con toda la zanahorita. La zanahoria es una verdura que, obviamente, como que requiere un poquito más de cocción, viste, que es más durita, así que sería como en hilera, lo de abajo, para que reciba más calor. Podemos poner toda la zanahoria acá en el bol, ya la tenemos lista, y por eso es mejor hacer cuadraditos chiquitos, como para que se cocinen mucho más rápido, porque es feo cuando mordés la tarta y te encontrás con un pedazo de zanahoria dura. Me gusta que quede todo parejito la cocción de las verduras. Bueno, ahora vamos a agarrar zucchinis. Los zucchinis lindos que tengo acá, que es importante fijarse que esté la piel linda de los zucchinis, ¿no? Porque a veces cuando están así como medio lastimaditos, ese sabor es el que arrastrás a la tarta, y es como un sabor feo, que uno no sabe qué pasó. Así que un poquito de esa parte fea se la saco, y dejo toda la parte del zucchini bien, bien verde, que es una verdura que me encanta, es como un zapallito menos aguado, y bueno, a mí me fascina. La verdad que me parece tan rico. Vamos a cortarme el zucchini. Y el otro lo voy a dejar porque la piel está muy bien, está bien verde y nada lastimada. Bueno, ahora voy a elegir dos berenjenas. Dos berenjenas lindas. Otra cosa importante de la berenjena es que sea pesada, también medio como la calabaza, cuando la berenjena está muy liviana, es que no está rica. Y tenés una montón de variedad de colores de berenjena. Viste que tenés la blanca, la violeta, esta negrita. Bueno, esta te diría que es bastante suave, por ahí a veces la blanca viene un poquito más picantona. Yo ahora le voy a agregar morrones que le dan mucho sabor, que quedan muy ricos. Le voy a poner uno y uno, para que tampoco sea tan invasivo. Viste que a veces el ají o morrón es bastante invasivo. Entonces le voy a poner uno de cada uno. Le voy a sacar acá. Listo, acá tengo entonces, morrón colorado. Morrón colorado. ¡Ay, Juanito! ¡Hola! Acá viene Juan. ¡Dale un beso, mamá! ¡Hola, bebé! ¡Qué lindo que te fuiste hoy, eh! ¿Vas a tomar la papa? Toda, ahí la papa. Mira qué lindo que te quedaron. ¿Vos comiste la milanesa? Yo no estoy comiendo el pirato. ¿No estás comiendo? El pirato. ¿Qué estás comiendo? Un copetín. ¿Qué le gusta el copetín? Ay, no tengo un traje de huevo. Sí, un copetín estás comiendo. Sos terrible. ¿Y Juanito se comió toda la papa? Juanito se comió todo. ¡Qué bueno! Ahora vamos a mucar el postre. ¿El postre y la receta? Sí. ¡Dale un beso! ¡Dale un beso, mamá! ¡Un beso, mamá! ¡Un beso! Pero te voy a dar, eh. Te voy a dar, eh. Te voy a dar, eh. Ponemos un poquito de aceite nomás. Y voy a empezar por la cebolla. Pongo la cebolla a rehogar. ¿La cebolla es muy bien? Sí, una banana, una manzana. Yo, yo tengo mandarina. ¿Mandarina? Sí. ¡Qué bueno! ¡Bien! Bueno. Y voy a agregar la zanahoria. Yo pongo todo en capas y así después le pongo la tapa y se van cocinando como si fuera una ratatouille, que me encanta la ratatouille. ¿Sabés lo que hago también? Esta mismo lo hago en el horno y me queda riquísimo para salir con un pescado con verduras, me encanta. Ahora le voy a poner el ají o morrón colorado, le voy a poner el ají o morrón verde, le voy a poner la berenjena. Y mirá todas las verduras que los hago comer sin que ni siquiera se den cuenta. Y los zucchini. Pongo todo esto. Vos dirás, ¿pero solo con ese poquito de aceite nada de agua? No, nada de agua, porque la propia verdura tiene su agua. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es... Gladys, ¿me buscás una tapa? Sí. Me gusta taparlo y que se haga como un poquito de horno y queda perfecto. Por otro buen, tengo el pollo. Voy a organizar un poco acá. ¿Cualquiera, Maru? Una tapa cualquiera, sí. De cualquier caceruela que tengas, pasa una tapita que tengas. Me voy a llevar esto para abajo, para que no moleste acá. Ahí está. Limpio un poquito mi mesada para seguir prolijamente todo el arreglo. Y ahora sí me voy con mi pollo. La pechuguita que vamos a hacer en este caso son dos pechugas apenas. O sea que fíjate que a veces lo que te rinde, dos pechugas. Yo acá abajo lo tengo a Tomi, que está esperando que caiga algo. No va a caer nada, Tomi, hoy, ¿eh? Tenemos el pollo perfectísimo. Tato también está esperando que caiga algo. ¿Está Tato también? ¿Quién puso a Tato anoche en el cuarto? Que me levanté y casi lo piso. Mamá. Sí. Algunos se durmió ahí con Tato. Ayer hicimos campamento porque Bambi se fue al campo, entonces tuvimos campamento. Mamá. Le ponemos todo el pollo. ¿Qué le da? ¿Papá le coge el barco? ¿Qué le da? Dejamos el pollo en la sartén. ¿Qué le da? Dejamos el pollo en la sartén. ¿Esto se fue de viaje con papá? Tato, no. ¿Qué se ve de viaje con papá? Y ponemos un poquito de sal a las verduras que no le pusimos. ¿Viste cómo hace el ruidito? Empiezan a crujir. Tiki, 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 tiki. Y le ponemos un poquito al pollo también de sal. Tenés todos apilmentados. Ahora vamos a hacer el ligue de esta tarta, que es un ligue básico, que lo utilizo para todas las tartas. ¿No tiene más juguito? No. Y ahora te la masajeo un poco. Le hacemos un ligue de huevos, crema y queso de rallar. Es el básico de todas las tartas y queda espectacular. Yo, la verdad, que lo utilizo mucho. Entonces, vamos a utilizar para estas tartitas, voy a usar cuatro huevos. Cuatro huevos. Voy a utilizar la crema de leche. Y voy a utilizar queso de rallar. Un queso rico, estacionado, con mucho sabor. Le puse ya sal al pollo y las verduras. O sea que acá no voy a usar la sal. No le voy a poner noz moscada, porque me gusta más la noz moscada para las verduras verdes, para la espinaca o para la selga. Le voy a poner un toque de pimienta, que me gusta el sabor que le da. Y con mi batallocito, chiquitito, voy a hacer todo el ligue. Tengo todo el ligue hecho. Voy a remover mi pollito también. Un poco. Viste que el pollo tiene como que se pega enseguida, se une. Entonces lo voy a remover un poco, siempre a fuego fuerte, para que quede bien como selladito. Ojo que también la tarta se sigue cocinando todo, o sea que tampoco lo tengo que tener re cocinado. Porque adentro del horno sigue la cocción y estas tartas llevan más o menos unos 25 o 30 minutos. Ay, me cambia la historia. Voy a pasar todas las verduras. Te digo que me quedó enorme. Voy a poder dejar hechas tartas para todo el mundo, ya que en casa se quedan mamá, Bernie. Y bueno, todo organizado, todos van a poder comer unas riquísimas tartas de verduras. Y todo lo que organicé, todo lo que preparé. Así que... ¡Suscríbete al canal!